¡Suscríbete al canal! Lo importante es hacerlo con el corazón, con una sonrisa, para que nuestra mamita se sorprenda y vea los hábiles que son ustedes. Espero que los disfruten. ¡Vamos a practicar! Me viste reír y también jugar. Cuando estoy triste, tú cuidas de mí. Y cuando te vas, te empiezo a extrañar. Y espero verte regresar. Corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz. Mamá, siempre mis sueños están. No hay mujer más linda. Mamita querida, te quiero abrazar. Sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Veo tu amor en cada rincón. Tengo tu luz en mi corazón. Cada momento que paso contigo me siento feliz. Mamá, siempre mis sueños están. No hay mujer más linda. Mamita querida, te quiero abrazar. Mamá, siempre mis sueños están. No hay mujer más linda. Mamá, siempre mis sueños están. No hay mujer más linda. Mamita querida, te quiero abrazar. Sentirte cerquita de mí, mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. ¡Feliz día, mamá! ¡Gracias!